La cuarta edición del Bestia Festival arrancó la noche de este jueves con un concierto acústico, dentro de las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México. Ante 500 personas, siete instrumentistas crearon una atmósfera única en el foro donde hicieron resonar una recreación del tema Happy Days del músico y productor Jim O'Rourke. En el vestíbulo de este recinto, la gente se dio cita y los anfitriones mostraron su talento con instrumentos como armonio, corno barítono, trompeta, clarinete bajo, contrabajo y dos guitarras. La presentación inició con una introducción de la guitarra acústica y a partir de estas notas, poco a poco se empezaron a abrir diferentes ritmos que sonaron por más de 40 minutos. La velada transcurrió en armonía, debajo de la estructura ósea de la ballena gris que adorna este lugar, realizada por el artista mexicano Gabriel Orozco. Notimex.